La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Aún hasta en el campo se mira Quienes son temerosos de Dios y quienes no Ahorita yo miré su actitud Y déjeme decirle que mis respetos Porque yo creo que a quien le gusta perder Yo creo que a nadie A nadie Ni a la cascarita Ni cuando uno A entrenar Por eso es que dice la palabra En Romanos 12.1 Y así que hermanos Los ruego por la misericordia de Dios Que presenten vuestros cuerpos En sacrificio vivo Oígalo bien Santo Agradable a Dios Que es vuestro racional culto Que es un sacrificio continuo Así como usted viene Y jugamos Y damos todo lo que tenemos Con tal De meter la pelota Fíjese Ahí en la portería Y sacrificamos yo creo El esfuerzo Yo creo que aquí llegamos Estausos a la casa Pero la palabra habla De que también No nomás el cuerpo Debe llevar un sacrificio Sino una alma también Y para que lograr O someter ese sacrificio A las cosas de Dios Fíjeme decirle que esta victoria Es una satisfacción momentánea Algo decir ganamos Pero aquel que sacrifica Su cuerpo Lo somete a la voluntad de Dios Él puede tener una victoria eterna Y déjeme decirle Que hay una sola derrota Que al hombre le beneficia Cuando dice me rindo Yo aquí pierdo Y sabe donde es Cuando viene la presencia de Dios Y usted dice aquí me rindo Aquí yo rindo mi cuerpo Esta es la única derrota Que al hombre le puede beneficiar Para una plena victoria Todo aquel Y aún suerte Yo le voy a decir una cosa Si usted quiere practicar Aún este deporte Del fútbol Pero empieza a fumar Empieza a tomar Empieza a drogarse Va a dejar de funcionar También su cuerpo Y va a dejar de ser Ese jugador hábil Yo le voy a decir una cosa Que para jugar fútbol Lo mejor que se tiene que hacer También es dormir bien Dormir bien Oígalo bien Tomar bastante agua Porque aún el bote de balón Y todo esto Tiene que ser vista Y más cuando se abriste el aire Es otro el kilo del balón Y por eso es que aún Un buen delantero Tiene que tener buena vista Y un sentido despierto Porque aún el cuerpo Dice que la palabra del señor Que el cuerpo del hombre Se va desgastando Aún si así tenga 26 años Y fíjese ahorita Uno de los más viejos Que andan jugando En el fútbol mexicano Es el Conejo Pérez Si lo ha mirado Así lo conocen ¿El portero de quién? Del Pachuca ¿Cuántos años tiene? Fíjese Casi sí 42 Pero pregúntele Él ya mantenido una disciplina Dice que nada de drogas Nada de acola Y mucho sucede Nada más Fíjese ahí está Ronastiño Ya vino a Querétaro Que ha hecho ahora ese hombre Viendo que una figura Y mucho quiebre Las fiestas Los paris Se acabó Ese hombre tuvo Su gloria Se podría decir Pero el no someter su cuerpo A esa disciplina De su cuerpo Se ha acabado Y ahorita ya no más Quedó el nombre Y podemos ver en otro Nada menos Ahí está Que estaba Este hombre ya está Casi con 40 años Pero por eso es que Cuando se sacrifica algo Tiene una recompensa Yo le digo aquí también Mire aún hasta para jugar Dice la palabra Que aún hasta nosotros aquí No debemos de perder La cordura Ni la paz Yo le dije a mí Que yo soy un hombre También muy intenso Muy Yo era muy peleonero Yo en el campo de fútbol A mí no me gustaba Hablar mucho Por eso le dije A mí no me gusta perder Ni me gusta que jueguen Allá medias Todo lo que se hace Te tiene que hacer con ganas Aún en el trabajo Y hasta en el fútbol Y le digo El que entra De cambio Les digo a ellos Tiene que entrar A transmitirle A los que están jugando Que trae ganas de jugar Y el que entra Tiene que entrar corriendo Con ganas El que se mire Que aún las que van a sacar Dice Ah pues este Trae más ganas que yo O ya al menos Trae más aire Por eso dice Que la palabra de Dios Que aún aquí Nunca debe de perder Uno la cordura Pero sin embargo La perdemos Y perdemos a veces También hasta la paz Y se bendecía A los que persiguen Y bendecía A los que Los maldicen Gozados con los que se gozan Y llorar con los que lloran Unánimes entre vosotros No al vivos No acomodándonos Y a los humildes No sean sabios En vuestra opinión Y fíjense Aquí el 17 Aquí es donde se presta Para esto A veces En una entrada O a veces Como se juega Trata uno de despitarse Y dice la palabra Que no paguéis A nadie mal por mal Procurad lo bueno Delante de todos los hombres Si se puede hacer Cuanto está en vosotros Tened paz Con todos los hombres Y no Os venguéis Vosotros mismos Amados míos Antes dad lugar A la ira Porque escrito Esta mía Es la venganza Y yo pagaré Dice el Señor Así que Si tu adversario Tuviere hambre Dale de comer Y si tuviere Dale de beber Que haciendo esto Ascuas de fuego Amontonarás Sobre su cabeza Pero fíjense que aún Hasta en esto No debe de perder Uno la cordura Y sin embargo A veces cuando Recibimos un golpe O una entrada fuerte Lo 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 que Estamos haciendo Ahorita En la otra Me decimos Y no Por eso es lo difícil De esto De someter este cuerpo De sacrificarlo Aún aunque ande uno Jugando fútbol No debe uno De perder La cordura Ni debe de perder Uno también La paz Que Dios Da en nuestras vidas ¿Cuántos de aquí Son cristianos? Levante su mano Los que son cristianos Pero levántela Bueno Fíjense Casi la gran mayoría Que bueno ¿Sabe qué? Esta es una Grande responsabilidad ¿Qué le parece? Si oramos Por los que todavía No reciben al Señor Dice que Sacrificando nuestro cuerpo Así que yo le invito A usted joven Que está ahorita En una edad Yo creo que aquí Yo creo No pasa ¿De qué? De 25, 26 Yo creo la mayoría 32 ¿Cuántos? No, yo creo De 20 para abajo ¿No? Fíjense 22 Bueno, pues qué bueno Qué bueno Que usted Deje aquí su juventud Como decía nuestro hermano A que se hace esto Es para el deseo De convivencia De estar en una armonía Y más que nada De seguir practicando Pero más que nada Déjeme decirle Aquellos que Todavía no han recibido Al Señor Como su Salvador Que sacrifique En esta tarde Va a su cuerpo Someta al Señor Todo lo que hay A esta carne Le gustan Pues los placeres Los deleites Pero si usted Otro lugar Otro lugar Que todos los que nos ven También lugar Luego se alcanza A ver también Quien verdaderamente Es una Un placer ¿Qué le parece si le damos Señor en esta tarde? Por habernos permitido De la vida de la vida De la vida eterna Y se calificamos Y se calificamos En esta tarde ¿Cuánto le podemos dar palmas? Dios los bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video